Hola que tal amigos, alumnos del canal Más de Informática Español, bienvenidos a una nueva clase de nuevo video En este les voy a enseñar a como realizar grabación de pantalla o captura de pantalla en video sin instalar ningún programa Comenzamos, no se tiene que descargar ningún programa ni gratis ni de paga, solamente hay en Chrome Porque vamos a utilizar Chrome, que es el navegador pues considero más adecuado, que funciona muy bien Solamente hay una pequeña extensión, la extensión, todo se lo voy a dejar ahí en la descripción del video Tu vas a entrar al Chrome Web Store, les dejo los links que van a utilizar, les dejo también el link directo para que descarguen o añaden Más bien, esta no es descargar, es añadir esa extensión que se llama Screencastify, Screen Video Record Como les digo, les dejo todo el link para que simplemente le den click y ya, enter Aquí viene lo que tiene esa aplicación, le vas a dar a añadir extensión, se va a poner a descargar aquí abajo lo que es la extensión esa Y me voy a empezar a verificar, te digo solamente es agregar una extensión Y es completamente gratuito, tarda por ahí algunos segunditos en agregarse esa extensión Se va a estar añadiendo por ahí a Chrome Te va a ir a... ya que esté, te vas a dar cuenta porque ya se elimina aquí, así que ya se agregó Le vas a dar acá arriba donde está esta flechita en color naranja Para que configures dicha extensión, le das click por ahí Va a estar cargando y vas a vincular con Google Seleccionas tu cuenta de Gmail o agregas otra más Muy bien, aquí le hacen permitir, color azul Le vas a dar permisos para que use la cámara y el micrófono, en este caso también Le hacen permitir Generas utilizar micrófono y cámara Le hacen next para seguir configurando Te pregunta para que identifiques si eres estudiante, maestro Vamos a poner educador Puedes poner, no sé, universidad, lo que tú quieras Y ya te está dando la bienvenida Va a aparecer por aquí un video de lo que es esa extensión Te voy a explicar un poco Lo podemos omitir refrescando aquí para que ya te deje, en este caso, empezar a grabar Ya puedes ir acá arriba ya que te identificaste para que empiece a configurar la grabación Y aquí ya poniéndole este, ya puedes tú comenzar a grabar Aquí te va a poner si quieres grabar el escritorio o todo lo que sea en la pantalla Solamente la cámara, o sea que salga el La cámara web y que salga el escritorio con un pedazo de la cámara Tú aquí ya le puedes empezar a grabar Vamos a grabar un pedacito en ejemplo Vamos a ver si no se... Se revuelve como estoy grabando con Camtasia Que yo grabo mis videos, dale record Y aquí se va poniendo las grabaciones Puedes elegir cómo se graba la resolución En general puedes configurarlo a tu gusto Aquí no me deja grabar porque como estoy grabando con Camtasia En este caso se mezclan las dos grabaciones y no puede Pero es muy sencillo, solamente estarle dando aquí Aquí tú puedes poner notificaciones Aquí puedes ver tus grabaciones Que hayas tenido En general muy práctico, muy sencillo de utilizar Espero les haya servido Esto fue como grabar o hacer capturas de pantalla en video En Chrome sin instalar ningún programa Ánimo, les dejo los links que van a ocupar Que estén de lo mejor, saludos a todos